Me pienso de moda, luego me dan ganas de probar Y dame una duda, lo que sabes en la intimidad Regálame una noche na' más, creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas lo que se estunde en mis sabanas Yo no soy hombre de aparentar, solo déjame Dame y dame un poco, un poco, me tiene como fan pedago a tu foto Deseando bien loco, bien loco, imaginándome que te toco Dame y dame un poco, un poco, me tiene como fan pedago a tu foto Deseando bien loco, bien loco, imaginándome que te toco Yo soy tu fanático en busca de un boleto, al concierto con tu cuerpo Que menos el tuit ha cerrado, me conserva el momento Para que dejas de refrescarte, un acceso IP por tus cadenas Y una ovación con mi ley Quiero embriagarme con el nectal de tu sexo que lo cubra Como más el expreso Dame y dame un poco, un poco, me tiene como fan pedago a tu foto Deseando bien loco, bien loco, imaginándome que te toco Dame y dame un poco, un poco, me tienes como fan pedago a tu foto Deseando bien loco, bien loco, imaginándome que te toco Pa' que la luna llena, con la cama vacía Más que buena, toda esta parte no partida Sin querer curiosidad, cumplirme en fantasía Para poderte hacer todo lo que decía Prueba mi verdad, cómo terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras, tenerte encima Tú eres el fuego y yo te solina Prueba mi verdad, cómo terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras, tenerte encima Tú eres el fuego y yo la columna Y un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foco Hablando bien loco, bien loco Imaginándome que te tome Y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foco Hablando bien loco, bien loco Imaginándome que te tome Reglame una noche na' más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas Y que se esconden mis sabanas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar SANTOS Y MENES SANTOS Y MENES SANTOS Y MENES SANTOS Y MENES SANTOS Y MENES